Bueno mi gente en el día de hoy les voy a explicar cómo hacer un Burst Fade sin las guías trampas muy fácil y rápido Bueno entonces lo primero que vamos a hacer es a marcar la parte de atrás y que vaya en punta Vamos a marcarlo en punta o si quieres también lo puedes marcar redondo, de las dos formas queda bien Entonces vamos a marcar la línea guía que vaya dos centímetros atrás de la oreja y que vaya en curva Mira muy bien cómo tiene que quedar la parte de la patilla para que cuando hagamos el desvanecido la sombra se vea mucho más circular Bueno entonces ahora bajamos la palanca de la máquina totalmente y vamos a hacer un espacio de un centímetro Vamos a pasar la máquina pero sin pegar tanto la máquina a la cabeza para que la línea no quede tan marcada Entonces ya luego subimos la planca de la máquina totalmente y bajamos la planca un poquito para borrar de una vez la línea de la cero Recuerda hacer en todo momento el movimiento de cuchareo para que la línea no quede tan marcada y también así puedas borrar la línea más fácil Luego bajamos la planca hasta la mitad para terminar de borrar la línea de la cero Luego agarramos la guía número uno con la planca totalmente hacia arriba y vamos a hacer el mismo movimiento Entramos y salimos Entonces agarramos la guía y la vamos a pasar un centímetro por arriba de la cero alta Mira que es más o menos un dedo pero si recién estás empezando lo puedes hacer el espacio más grande Ya que así te va a quedar mucho más fácil desvanecer el corte Bueno entonces ahora agarramos la máquina en cero y bajamos la planca de la máquina totalmente para borrar de una vez la línea de la cero alta Solo tenemos que utilizar los extremos de la cuchilla para que así podamos desvanecer el corte más fácil Tienes que ir borrando la línea poco a poco sin ningún afán La máquina la tienes que pasar con calma porque la línea no se va a borrar de una vez Bueno mi gente aprovecho este momento para decirles que hay dos tiendas online que venden todo tipo de tenis en Colombia Y me dijeron que están muy interesados en patrocinar el sorteo que les había comentado hace dos semanas Así que suscríbete y activa la campana para estar pendiente al primer sorteo que voy a realizar en este canal Así que activa la campanita porque se vienen unos premios muy buenos Entonces si te sigue quedando línea de la cero vuelves y subes la planca de la máquina y la vas a bajar un poquito para borrar la línea de la cero Después agarramos la guía número 2 con la planca totalmente hacia arriba y vamos a hacer un espacio de 2 centímetros Ahí está la línea que le había hecho en el corte anterior Pero de toda manera le voy a pasar la guía número 2 normal Bueno entonces ahora bajamos la planca de la máquina totalmente y vamos a tratar de desvanecer un poquito la línea de la guía número 2 Pero el movimiento es muy suave para que no te vayas a subir mucho Bueno y esa es la línea de la guía número 1 así que no te vayas a confundir Bueno entonces ahora agarramos la guía número 1 con la planca totalmente hacia abajo y vamos a borrar la misma línea de la guía número 1 Y el movimiento es el mismo, entramos y salimos Tenemos que hacer esto con mucha paciencia para que no te vayas a subir mucho Y solamente tenemos que utilizar también los extremos de la máquina Bueno y también si quieres hacer un mic fake con esta misma técnica entonces te voy a dejar el video acá arriba para que lo veas Bueno y si te sigue quedando línea de la guía número 1 entonces subimos la planca de la máquina y la bajamos un poquito para tratar de borrar la misma línea de la guía número 1 Pero tienes que hacer esto con mucho cuidado para que no te vayas a subir mucho Luego sube la palanca y terminas de borrar la línea de la guía número 1 Mira también como es el movimiento que yo hago Lo hago primero paso la máquina hacia arriba y luego la paso hacia el lado Más que todo hacia el lado lo utilizo en la parte de atrás Luego bajo la palanca de la máquina totalmente y sigo borrando la misma línea de la guía número 1 Que por lo general siempre se termina subiendo Entonces ya depende de que solamente sigas insistiendo y le pases la máquina hasta que ya no quede ninguna línea Bueno y si te sigue quedando línea de la guía número 1 con la máquina en 0 Y la bajamos la planca totalmente y vamos a hacer el movimiento muy despacio Utilizando solo los extremos de la máquina para borrar la línea de la guía número 1 Bueno entonces ahora vamos a agarrar la guía número 3 con la planca totalmente hacia abajo Y vamos a tratar de borrar la línea de la guía número 2 Luego agarramos y subimos la máquina para seguir borrando la misma línea de la guía número 2 Bueno y entonces si tú quieres le puedes hacer una línea Bueno si el cliente quiere que le haga la línea o si no lo puedes dejar normal Entonces si no tienes la patillera entonces con la misma máquina puedes hacer la línea Utilizando solo los extremos de la máquina Bueno y para marcar la línea entonces con el extremo izquierdo marcar la línea de la ceja Y con el extremo derecho marcar la línea de la cabeza para que vaya en la misma dirección Y para darle la curva entonces solo tienes que utilizar un extremo de la cuchilla Y poco a poco le vas dando la vuelta o la curva Tienes que hacer de cuenta como si estuvieras dibujando e irla marcando poco a poco Esto es solo si no tienes la patillera porque con la patillera la línea va a quedar mucho mejor Pero igual si no tienes la patillera con la máquina también te puedes defender Bueno entonces para que el corte quede mucho más desvanecido Entonces le vamos a pasar la patillera un centímetro por debajo del acero Tal cual como estás viendo en el video Tienes que hacer el mismo recorrido que hicimos al comienzo Pero un centímetro por debajo del acero Y ya luego agarramos la máquina en cero y borramos la misma línea de la patillera Después agarramos la chamber y también la vamos a pasar medio centímetro por debajo de la línea de la patillera Bueno entonces volvemos a agarrar la patillera y terminamos de borrar la línea que causó la chamber Bueno y entonces ahora en la parte de atrás lo voy a marcar un poquito Para que quede mucho más recto y se vea mucho mejor Ahora le aplico un poco de gel para afeitar Y voy a empezar a marcar de nuevo con la barbera Para que el corte se vea mucho más definido Y recuerda si no sabes utilizar la barbera Entonces te recomiendo ver el video de acá arriba Para que la aprendas a usar muy fácil Entonces empezamos a marcar la línea de las cejas Utilizando solo los extremos de la barbera Y también empezamos a marcar la línea de la cabeza Utilizando solo los extremos también Y también empezamos a marcar la línea de las cejas Bueno mi gente y este ha sido el resultado del corte Espero te haya servido de mucha ayuda Y no olvides suscribirte para estar atento a nuevos videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!